En el marco de los 48 años de la UNCE, se realizó una plantación de árboles en la Escuela Técnica Nº 8, una actividad organizada por la Facultad de Ciencias Forestales. Estuvieron presentes el rector, el decano y vicedecana de forestales e integrantes del programa Plantando Futuro. Luego de brindar palabras alusivas e intercambiar conocimientos acerca de los beneficios de los árboles y sus cuidados, los participantes junto a docentes y estudiantes de la escuela efectuaron la colocación de las especies nativas. Se realizó el lanzamiento virtual de la revista Estado y Sociedad a cargo del Centro de Estudios de Demografía y Población de la Facultad de Humanidades. La publicación científica divulga investigaciones y conocimiento generado en el ámbito académico. Creo que el impulso de los equipos de investigación, de los equipos docentes, ha puesto en la agenda de la gestión la necesidad de ir institucionalizado. Y seguramente a medida que esto vaya avanzando y la facultad vaya creciendo, tendrá, digamos, otra presencia institucional más fuerte y creo que eso sí es un trabajo nuestro de ir apoyando, fortaleciendo, aportando y generando las condiciones para que estos espacios de construcción, de oportunidades de divulgación, de oportunidades de circulación de nuestras producciones científicas y académicas sea una realidad y se vaya fortaleciendo. Consideramos desde la universidad también que este mundo de la ciencia, este mundo científico requiere, necesita justamente de herramientas que permitan una de las claves principales de la ciencia que es la comunicación. Un producto científico no lo es, hasta tanto no es comunicado. Es la base que nos permite, desde lo epistemológico, caracterizar a la ciencia. Se realizó un nuevo acto de colación virtual de las calleras de la Escuela para la Innovación Educativa que reunió a egresados de las provincias de Córdoba, Tucumán, San Juan, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. Presidieron el acto el rector Ingeniero Héctor Paz, la vice-rectora Magíster María Díaz y la directora de la escuela Abogada Ofelia Montenegro de Siquot. La egresada Andrea Ortega, de la provincia de Córdoba, brindó unas emotivas palabras en representación de los graduados. Luego de la toma de juramento, la vice-rectora hizo entrega de un diploma a la directora como símbolo de entrega a los flamantes egresados. Se realizó un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios virtuales. En esta oportunidad, estudiantes, docentes y profesionales participaron de una charla titulada Reflexionando sobre la práctica de la enfermería en la primera línea. Los licenciados en enfermería, Hugo Adonis Rizopatrón y Lucas Córdoba, compartieron sus experiencias de trabajo en el Hospital Zonal del Norte Grande, en Monte Quemado, y el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Gumercindo Sayago, en la ciudad capital de Santiago del Estero. La comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud celebró un nuevo acto de colación a través de la modalidad virtual. Las autoridades participantes tomaron juramento a quienes finalizaron su formación educativa en las diversas carreras que integran a dicha unidad académica. A través de emotivos mensajes, las egresadas Analia Cisneros y Katherine Ferreira expresaron su alegría y agradecimiento con todas aquellas personas que hicieron posible compartir este ansiado momento. La Secretaría de Vinculación y Transferencia, en conjunto con el Área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial de la UNCE, realizaron una presentación virtual para informar sobre la convocatoria Proyectos Federales de Innovación 2021 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Participaron en la conexión los secretarios de Extensión y Vinculación, docentes e investigadores de la UNCE, Intendentes y Comisionados de Municipios y Empresarios Locales. Esta convocatoria tiene como objetivo estimular la generación de proyectos que den solución a problemas sociales, productivos y ambientales concretos, de alcance municipal, provincial y regional. Pueden participar organismos y empresas públicas, municipios, ONGs, empresas privadas y toda entidad que posea personería jurídica. Cierra el 17 de junio de este año. Continúa el ciclo de conversaciones con autores de la editorial universitaria a través de Instagram Live. Todos los viernes a las 16 horas, el espacio virtual pone en escena un diálogo ameno sobre los títulos editados en EDUNCE, esta vez los libros de literatura de Lucas Cosi. Nos invitan a conocer su propuesta y a indagar especialmente sobre dos publicaciones, 1958 Estación Gronwy y la ciudad sin sombras. Encontra más información en las redes del editorial.